El claustro universitario de la Universitat Politècnica de València ha celebrado su sesión anual. En ella el rector Francisco Mora ha presentado su informe, subrayando los resultados obtenidos por la institución académica y en concreto por la buena evolución de su plan estratégico. Se han conseguido en el último informe a fecha 30 de julio un 75% de los objetivos del plan que acaba el año que viene y ese plan tiene elementos muy importantes en docencia, en investigación, en transferencia de cultura, alumnado. También ha resaltado el número de acreditaciones internacionales obtenidas que posicionan a la UPV entre una de las primeras universidades españolas. Las más de 50 acreditaciones entre grados y máster, las 30 de doctorado, las 7 nuevas internacionales que hemos conseguido que nos posicionan como la primera universidad española en acreditaciones EURES, EURINF, EIBED, y es un trabajo también sobresaliente de los centros, profesorado y personal que ha estado detrás de ello. Asimismo, Mora ha informado sobre los nuevos títulos que se han puesto en marcha este curso académico. El nuevo título que ha arrancado de diseño en tecnologías multimedia, que en la Escuela de Teleco ha funcionado excelente, es decir, ha tenido en primera solicitud, primera demanda, ha cubierto el 200% de las plazas, luego ha ido de forma sobresaliente, que confirma lo robusto del proceso que tenemos de puesta en marcha de nuevos títulos. En el apartado de los máster no es así, en el apartado de los máster hay unos másters que hemos cerrado este año, otros que hemos puesto en suspensión. Por lo que respecta a los apartados de investigación, innovación y transferencia, ha destacado el crecimiento previsto. La actividad prevé que este año de I+, D+, I va a cerrar por encima del año pasado, hay un crecimiento en los resultados obtenidos en investigación, desarrollo e innovación, a pesar de que el país no tiene el apoyo a la investigación como correspondería. Informar también de ese acuerdo que está para llevar al Consejo de Gobierno, de que ese plan de excelencia en recursos humanos de investigación, que vamos a someter a evaluación a la institución europea para que nos pongan el sello de calidad, gestión de recursos, y que va a implicar en los próximos cinco años una serie de acciones internas y externas, también de cambio regulatorio externo que las universidades estamos pidiendo. Y en el capítulo correspondiente al alumnado, ha señalado el excelente funcionamiento del programa Generación Espontánea. Lo que nos aporta mucho es ver lo que aprenden, la cantidad de habilidades no solo tecnológicas, científicas, artísticas, sino esas competencias transversales que esta universidad es pionera y tiene desarrolladas, que tenemos que extenderlo para que tenga una validez académica mayor. Minutos antes del comienzo de la sesión del claustro universitario, todos los sindicatos han convocado al personal de la UPV, con el objeto de protestar contra la imposición del sistema de fichaje, sin que haya sido negociado con los representantes de los trabajadores y trabajadoras. ¡Suscríbete al canal!